Una actualización del acuario de 128 litros, dedicado a Neolamprólogos Multifasciatus y Antolamprólogos Calbus Black. Bueno, una panorámica, como podéis observar, el cristal necesita limpieza, pero quería mostrar cómo lo tengo sin maquillar, directo. Nada, podéis ver, está sin los filtros ahora, para que no se vean esas arenillas volando por ahí. Podré intentar hacer un vídeo un poco mejor. Perdonad los reflejos. Aquí tenemos al Calbus, para mí que creció 3 o 4 milímetros desde la última vez. Ahí están 3 o 4 defensores de todas esas crías. Y a ver si podemos ver todos los alevines y juveniles. Estos ya son juveniles, hay un montón de juveniles. Se va a montar un cristo aquí increíble. Bueno, ese de ahí arriba es el macho y esta acaba de salir de la concha una hembra. Esta es otra hembra. Como podéis observar, también se metieron por las rocas unos pocos. Los más débiles de las otras colonias. En esas conchas de ahí hay más alevines. Aquí están un montón de alevines. En esta hilera de conchas. Perdonad el enfoque. Estos juveniles empezando ya a estar mayores. Son un montón, ¿eh? Es increíble. Y nada. No sé si me gustan más de adultos o de alevines. Aquí hay una puesta recién. Ahí a la derecha se puede observar uno pequeñín, otro pequeñín. Es difícil, sin enfocar en macro, no salen del todo bien. Bueno, y aquí, mira, una hembra ahí metida en la concha. Aquí, mira, un juvenil y deberíamos de ver... Ahí se ve un alevín también. Hay que tener mucho ojo, ¿eh? Ahí entre las conchas. Aquí está el macho más oscuro. Me gusta un montón este macho. Ahí al fondo, no se puede, no sé si se va a ver ahora, pero hay como 7 o 8 alevines de poco tiempo. Se ve uno ahí a la derecha, otro, pero hay un montón. Una barbaridad. Una barbaridad. Y bueno, esto va funcionando, como sabéis, con un filtro externo. Y hay más alevines. Y el zoom interno con el lecho fluido. Mira qué pila de arena ha subido. Está casi tocando el cristal ahí a la derecha. Y aquí estamos otra vez en el centro del acuario, que es donde está la duna principal. Esos machitos por ahí. El alto lamprólogos, que creo que no se zampó ninguna de bien ni nada. Porque le damos de comer lo suyo. Misis congelado, que está ahí pulando un poquito, nadando un poquito. Y nada, ¿qué opináis? Voy a encender el filtro ahora, a ver si puedo. Aquí están, ojos azules, observando el percal. Alga por todos lados. Y pez queñines por todos lados. Ahí está funcionando ya. Empieza la corriente. Y cada vez que se hay un poco de corriente nueva, pues, están atentos a esas micropartículas que son comida para ellos. Micropartículas de comida. De desechos, de todo. Una pena. Ahí está. Mira, cómo enfoca. Esos colmillos. Draculín. Es Draculín. Ahora lo voy a enfocar ahí. No se ve. Hay un juvenil oscurillo. Y no se ven los alevines. Y ahí en esa zona, que hay un poco de musgo, es donde se me acumula prácticamente toda la basura. Como podéis observar, la arena está más o menos limpia. Ok.